Muy buenos días compañeros y compañeras de afición Hoy tenemos aquí Este pequeñajo que es todo un reto porque tiene tres troncos No sé por qué es un día de los tres Supongo que pasa de jeans, ahora lo vamos a ver Y lo de siempre, vamos a trabajarlo Un poquito, vale, vamos a hacer un chiquitín Estos chiquitines tengo muchos, a ver si os hago bastantes vídeos Evidentemente los que sois miembro del canal pues tenéis unos pocos más Por dar algo de De preferencia, bueno preferencia no, simplemente para que tengáis más contenido Ya que pagáis ese euro con un 29 todos los meses pues Que tengáis algo más, vale Tampoco es mucho más porque no tengo tiempo Vamos a ver Aquí hay una base muy bonita Estoy quitando las raíces aéreas como el otro día ¿Os acordáis? Pues ya sabéis que esta gente Mira unas tijeras aéreas Esta gente tiene bastantes raíces aéreas Vale, fijaros Tres troncos pero todos vienen de uno mismo Así que tenemos una única base Vamos a hacerlo de siempre Vamos a quitar las herramientas Un segundo ¡Ay que lo tiro todo! Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Vamos a tapar esto Acaba de caer la maceta Ahora la cojo porque quiero echar ahí la tierrecita y tal A ver si fijaros Fijaros que es de pello más pequeño Esto está para ponerlo directamente en Voy a quitarlo un segundo En la macetita de bonsai pequeñita Y ramificarlo y tal Sin tocar raíces ni nada Porque evidentemente Vamos a trabajarlo Vamos a intentar Trabajar solo arriba Para que no pierda fuerza ¿Vale? Bien Vamos a ver Que tenemos por aquí Una primera rama Que es esta Retorcida Se nos mete hacia ese lado Y esta de aquí Que es el nujete para arriba Que con el alambre que tiene Pues habría que quitárselo ¿Vale? Este va a ser nuestro árbol Como va a ser ese nuestro árbol Pues vamos a ir cortando ya Fijaros Esta Fuera ¿Y por qué he quitado eso? Porque Coincide con esta otra Que es más potente ¿Vale? Esta otra Que tiene este alambre por aquí Vamos a intentar bajarla ¿Vale? Y este hay que subirlo Tiene otra tercera aquí atrás Vamos a quitarle los alambres que tiene Yo se los puse yo No sé si fue en primavera No me acuerdo Para darle movimiento Y Sacar seguramente De ahí unos jeans retorcidos O algo No lo sé Vamos a quitar esto aquí Este otro también lo vamos a quitar Y a ver ¿Qué es lo que tenemos? Este como siempre os digo Si le cortamos Con las raíces aéreas Que tenía Lo podríamos haber Esquejado Enterito Este otro ahí Y Este que queda con el alambre Es el principal Que también le vamos a quitar Este alambre ¿Vale? Para ponerle otro Simplemente De muy chiquitillo Que va a ir ahí Vale Fijaros Un alambre aquí retorcido para allá Otro para acá Y otro para acá Pues a priori Me gustaba más este Pero este trae ya Carácter Y cuerpo hacia arriba Y no hace falta Alambrarlo Entonces vamos a quedarnos Con este de aquí ¿Qué es lo primero que limpio? Las ramas que tiene En el interior de la curva Curvas que ya tiene Naturales entre comillas Porque se las hemos hecho nosotros ¿Veis? No sé si lo veis Yo creo que sí Creo que sí ¿Vale? Y Pues esta La quito por los deditos Y ya está Una que sea más grandecilla La cortamos Vamos a seleccionar bien las ramas Porque No vamos a dejarlo bonito ahora Si no he seleccionado ¿Vale? Aquí tenemos un buen ápice Esta serviría para una futura traserita La vamos a dejar Aquí vamos a cortar esto de aquí Porque Es un crecimiento demasiado brusco Y esta Primera rama Podemos hacer un Gin ahí Chulo creo yo En una rama Que se ve poco Pero no solo los gin Son de los árboles En la naturaleza Así que Podemos pelarla ¿Vale? Ahora vamos a ver Cómo queda Porque como se suele decir Para cortar siempre hay tiempo ¿No? Cortamos las puntas Vamos a intentar no tener que alambrar mucho ¿Vale? Porque Trabajo base Este árbol Lo ideal es A ver Lo ideal es Trabajar esa base Y como es un mini Vamos a intentar no tener que alambrar Y hacerlo con podas No vamos a ir a dejarlo bonito ya Por eso lo hacemos así Si fuéramos a dejarlo bonito ya Hay que alambrar Hasta con el de cobre Ese finito de menos de un milímetro Hasta con ese Fijaros Vamos ese gin ahí libre No le voy a arreglar el corte de la punta Como suelo hacer No vamos a esperar a que se seque Esto de aquí Porque está tiernecito ¿Veis? Entonces se va a doblar Prefiero esperar a ver Ese Vamos a dejar ahí Y este otro Le vamos a hacer lo mismo Vamos a cortar por aquí Y vamos a pelar por aquí Hasta aquí A ver qué tal queda Si dejamos uno Dejamos dos No dejamos ninguno Por cambiar Siempre hay que ir probando Esto está en el interior De la curva Esta sale hacia abajo Ya sabéis Que dos árboles Que no hay dos árboles Iguales A menos que los queramos hacer Y nosotros Pues no lo vamos a hacer Vale A priori me gusta Me gusta como quedan los lines En la punta de las ramas También Quedan bastante Bien Y coherentes Con el movimiento Del árbol Que eso es muy importante Fijaros Tenemos este aquí Habría que girarlo un poquito Para que salga para allá Y Nuestro árbol Enderezarlo un poquito Así Así Y aquí arriba Le vamos a hacer otro Con esta parte joven Le vamos a hacer Otro jine más Me ha gustado La idea de los jines Y lo vamos a hacer Pero este va a ser más chiquitito Porque no tenemos mucho más Porque el árbol Quiero que esté de alto Como está Vale A ver Siempre Lo suyo es Lo que pasa es que como son para venderlos Pues no puedo Si quiero proyectar el diseño Ya no puedo esperar Pero lo suyo es esperar A que engorde más Y dejarlo más grueso Vale Ahora vamos a meter Un alambrito de estos Por aquí Vale Hacia arriba Para enderezar la copa Un poquito Y otro hacia el lateral Para enderezar ese jine Y ya está En principio Yo con esos dos alambres Yo creo que Que ya tenemos nuestro árbol Donde queremos O sea que el diseño De haber alambrado las tres Además No era al final Tan locura Porque Ha quedado Genial Ya lo vais a ver Con muy poquito Vale Justo Hasta El jine Que es donde tengo que doblar Entonces Hay que cogerlo Vale Ahí está Es el que hay que doblar Hacia arriba Segundito Como es un jine No puedo estrangular bien Y ahora doblo el alambre Así Vale Ahí más o menos Se asoga Este se dobla Así un poquito enderezado Ahí Oye Y ni tan mal Ni tan mal Este es el que quiero cambiar un poco Pero no lo vamos a hacer ahora Vamos a cortar todo lo que crece hacia abajo Como siempre Vale Para potenciar de forma natural Lo que crece hacia arriba No, hacia arriba no Hacia los lados No voy a cortar Los huecos que hay que cubrir Que es este Pues esta de aquí no la voy a pinzar evidentemente Por aquí igual Y por aquí igual Pero el resto Sí Vale Perdón Le acabo de dar un golpe al micro otra vez Claro Aquí sale hacia abajo Pues le cortamos Aquí atrás igual Una cosa es que lo vayamos a dejar con podas Y otra cosa es que no Cortemos las que salen hacia abajo ¿Vale? Aunque ahora mismo nos tapen huecos y tal Pero hay que intentar Es eso Yo creo que se ha quedado genial ¿Vale? Fijaros Que cosa más bonita Con los jeans y tal Se ha quedado precioso Vamos a enderezar un poquito más Hacia allá Y fijaros Que arbolito más curioso ¿Vale? Este jeans aquí no se ve Hay que subirlo un poco más ¿Vale? Y es muy recto Le voy a meter una alambre al jeans Pero bueno Más o menos ¿Qué os parece? ¿Os gusta el resultado? Voy a ver si tengo una macetita Se la ponemos Y Voy a hacer un pequeño corte Porque está allí detrás ¿Vale? Pues ya he hecho el pequeño corte Y la macetita Le cultivo Que Este sí Como la macetita es Prácticamente De su tamaño ¿Veis? Un poquito de tierra Le tengo que echar Lo voy a amarrar con alambre No suelo hacerlo Pero en este caso Sí le vamos a poner uno Porque se queda un poco suelto Por los laterales Ya que la macetita Es un poquito más grande A lo ancho Se queda un poquito suelto Entonces Medimos ahí los agujeros Le ponemos un alambrito Y ahora este alambrito En vez de hacia los lados Pues uno hacia acá Y otro hacia allá Metemos nuestro Procum Belnan aquí ¿Vale? A la espalda Vamos aquí ¿Vale? Y ahora Meto este alambre Hacia acá Y aquí atrás Un Los unos y los otros Unos y los otros Una vez está unido Hay que apretar Cortamos el sobrante Y Lo ponemos Centradito ¿Vale? Ahí Tiramos aquí un poquito ¿Sabemos apretar los alambres? Sí ¿No? He hecho muchos vídeos Y ya está Fijaros Que cosa más bonita Con tan poco Ahora voy a echarle la tierra Detrás de las cámaras Fijaros Esto podemos Mejorarlo un poquito La aspecto Aunque ya está Hablando Mariclar Aquí hay una que sale Hacia abajo La quitamos Esto Lo cortamos ¿Vale? Ahí cortamos la puntita Ahí cortamos la puntita Ahí cortamos las puntitas Un poquito más Ahí Vale Estos son retoques Para la foto ¿Veis? Como cambia la cosa Por cuatro ramitas Que hemos quitado Esta que sale Hacia abajo También choca un poquito Mirad Que cosa más bonita Pues eso es todo Espero que os haya gustado Suscribid Dale like Comentad Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego